Papá, ¿todo está hablando en chino? Ay, yo subí, ok, y yo subí... Esa plaga no me asusta. ¿En serio? He construido una cámara a prueba de gérmenes para mí. Ni un solo microbio puede entrar o salir. ¡Queremos una cura! ¡Queremos una cura! Pues la única cura es el descanso. Todo lo que les den solo serán placebos. ¿Y quién diablos eres tú? Tranquilo, invento una buena historia. En MADE, en Paraguay, estas son las frases de la semana. Frase número 5 11 de diciembre, Pedro Jale, presidente de la Federación de Jubilados del Paraguay. Ofrecemos al Estado un proyecto de ley constitucional viable y que no tiene ninguno de los vicios que tiene este proyecto, que se quiere tratar el proyecto de ley que no tuvo quórum la vez pasada. Ahora ya habrá quórum porque cuatro senadores del bloque oficialista, digamos, que estaban en el exterior ya regresaron de sus vacaciones, se van a sumar y van a tener los votos suficientes hablando número por número. ¡Por Dios! ¡Son una manada de elefantes! Frase número 4 12 de diciembre, senador Gustavo Leite Perdimos tanto tiempo en no informarle a la gente que hoy no hay refere. Hoy hay 1.150 millones de dólares del IPS solamente en bancos. Esos bancos colocan en un 71% en bonos del Tesoro. Entonces, indirectamente los fondos del IPS están financiando al Estado. Esta ley tiene muchas cosas positivas. No les va a decir qué hacer esto, les va a decir no más que esto para tal producto. Y por ende, va a tener menos riesgo, van a estar controlados, en lo fondo que es lo que clama la ciudadanía. Pero no se ha sabido vender. No finjas sorpresa, sabías que este día llegaría. Frase número 3 13 de diciembre, Rocío Vallejo sobre el proyecto de ley SGAI. El corrupto, ¿verdad?, lleva la plata del Estado, se le pilla, entonces, de tan bueno que es, devuelve, y entonces se le premia otra vez, porque además es un corrupto así súper bueno que no hace daño a la sociedad, y entonces se le disminuye la pena que le podría corresponder a la mitad por haber devuelto. ¡Devolver el dinero! Frase número 2 13 de diciembre, senador Hernán Rivas Pido al señor presidente, actualícese a sala técnica, proyecte las contestaciones a los pedidos de infórmenes solicitados por el presidente, el jurado, al MEC y a la Universidad Sudamericana, y sea leído por secretaría. Adelante. Los infórmenes. Contestaciones a los pedidos de infórmenes. ¿No están fastidiados como yo con la actitud de este torpe Pedro Picapiedra? Ya es tiempo de olvidarnos de este sujeto tan ignorante. Frase número 1 14 de diciembre, senadora Celeste Amarilla. Pero la ciudadanía ya dio su sentencia. Él no puede ser ni siquiera este senador, ni siquiera diputado de la nación. No por no tener un título, sino por haber mentido, falsificado documentos, haber cometido un delito. Él es el incitatus de Cartes, pero no es el caballo como el de Calígula. Él es el burro de Cartes. Él es el burro del Calígula paraguayo. El incitatus. Un burro que habla y vuela. ¿Han visto cómo su dinero vuela? O a Caperucita y la abuela. Pero a que nunca han visto cómo un burro vuela. Ha, 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 ha.